Tres vehículos resultaron afectados luego de que una rama de árbol los aplastara y dejara atrapados en la avenida del Paraíso, frente al hospital Vicente Corral Moscoso. Al parecer la lluvia de estos días habría provocado la caída, hecho que derivó en un tráfico vehicular intenso desde las 9 horas 30, momento del suceso. Sí, exactamente. Es un vehículo que estaba en circulación, los otros dos estaban estacionados y como se les dice nuevamente, gracias a Dios no hay heridos. La rama del árbol que cayó sobre la calzada medía aproximadamente 5 metros, provocó varios daños materiales. Afortunadamente no dejó heridos ni víctimas que lamentar. Al momento que llegó mi persona como primer respondedor, los señores ya habían salido del vehículo por sus propios medios. Para recuperar los coches atrapados, personal de la EMAC realizó corte de la rama. Tardó varios minutos. Recautelaban los bienes materiales aplastados. En este caso son cubiertos por lo que es personal de la EMAC. Son los que se hacen cargo de este tipo de daños, ya que es daños a terceros. Por temporal de lluvia, personal uniformado recomienda manejar con precaución y controlar los límites de velocidad, ya que la mayoría de incidentes registrados se dan por la irresponsabilidad ciudadana.